Cifras récord en la lucha contra la criminalidad, el narcotráfico, la extorsión y el secuestro se han registrado en los primeros seis meses del año, gracias a la efectividad y contundencia de la fuerza pública. Desde hace 40 años, en el país no se registraba una tasa de homicidio de 25,7 por cada 100.000 habitantes. Esta es una muestra clara de la efectividad de las Fuerzas Armadas y de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, además del nuevo momento que vive Colombia, que ya se acerca a la paz y al fin del conflicto armado. La implementación de nuevas estrategias en la lucha contra el narcotráfico permitió asestar fuertes golpes contra el crimen organizado y hoy se registran importantes aumentos en las cifras de la lucha contra este delito. La incautación de cocaína es la más alta de los últimos 13 años entre los meses de enero y junio, logrando en solo 180 días el registro de 174,9 toneladas, cifra superior al total incautado en 2013. Igualmente, en ese lapso la fuerza pública destruyó en todo el país 2.936 laboratorios para la producción de cocaína, con un aumento de 57,8% con respecto a 2015, y la incautación de insumos líquidos y sólidos para la producción de alucinógenos superando en 95,8 y 10,3% respectivamente lo hecho en ese periodo del año anterior. Las cifras de secuestro extorsivo en lo corrido de 2016 también registran los niveles más bajos de los últimos 13 años, pasando de 770 casos entre enero y junio de 2003 a 52 en 2016. La extorsión, que mostraba cifras de aumento desde 2009, hoy presenta un descenso de 33,7% con respecto a 2015. El hurto común, uno de los más importantes flagelos en las ciudades, también muestra un descenso pasando de 74,579 casos entre enero y junio de 2015 a 72,222 en 2016, es decir, 3,2% menos. Las estructuras criminales de los grupos armados organizados permanentemente son desvertebradas por las autoridades y diariamente pierden varios de sus más importantes miembros, gracias a las neutralizaciones de la fuerza pública. En lo corrido del año, cerca de 2.000 integrantes de las bandas criminales han sido neutralizados y se ha fortalecido la lucha contra los delitos ambientales y contra la minería ilegal. Es por esto que durante los seis primeros meses de 2016, la fuerza pública ha intervenido 1.349 minas ilegales, 24 más que en el mismo periodo del año anterior. Igualmente, ha realizado la incautación de 375 unidades de maquinaria amarilla y de 709 equipos destinados a la extracción ilegal de minerales, 4,6% más que en los mismos meses de 2015. Cada una de las fuerzas militares y la Policía Nacional ha jugado un papel decisivo en la lucha contra la criminalidad. Cada una de las fuerzas armadas, desde su especialidad en la tierra, los mares y ríos, el aire y en las ciudades, ha hecho que Colombia sea un país más seguro y que los delincuentes no encuentren tranquilidad en el desarrollo de sus actividades ilegales. Colombia es ejemplo en el hemisferio y por eso orgullosamente está exportando sus capacidades y conocimientos a países en Centroamérica, Suramérica, el Caribe y ya se han iniciado conversaciones para brindar capacitaciones en lucha contra la criminalidad en el continente africano. La búsqueda de la paz y la tranquilidad de los colombianos es un reto diario, por eso las fuerzas armadas no descansan, cada día se fortalecen e innovan en la lucha contra la criminalidad y los retos que lleguen en los nuevos escenarios. Hoy son las más fuertes en toda la historia y nos han mostrado y allanado el camino a un nuevo país. Porque la paz es la victoria de nuestros héroes. Gracias a todos.